Desde ayer ya le preveníamos con el Sistema Meteorológico Nacional respecto al paso del huracán Yon por algunas zonas del país, particularmente Guerrero, Oaxaca, una parte de Chiapas. Así fue, bueno, pues Yon tocó tierra anoche como huracán categoría 3, se degradó a huracán categoría 2 y en este momento, a esta hora de la mañana, entiendo ya es tormenta tropical. Roberto Arroyo es director de Protección Civil de Guerrero y está en la línea. Gracias, Roberto. Buenos días. Hola, Azucena. Muy buenos días a tus órdenes. Muchísimas gracias. Buen día a todas y a todos. Al contrario, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo amanecieron, Roberto? Sí, pues tenemos lluvias fuertes, tenemos niveles de precipitación elevados. Estamos ahorita aquí en esta zona, en la zona costera, y sigue la lluvia constante y persistente prácticamente desde las primeras horas de este día, Azucena. Ajá. Ya es tormenta tropical, este, esto que fue huracán durante las horas de la noche, de la madrugada. Sí, así es. Sin embargo, te repito, los niveles de precipitación son elevados. Quisiera comentar, Azucena, que nos están reportando varios desprendimientos de techo, de láminas, en viviendas, árboles que se colapsaron, varios espectaculares también, y sobre todo cables y postes caídos. No tenemos servicio de energía eléctrica en algunos de los municipios, por ejemplo, de Marquelia, Copala, en Cuchitán, en Florencio Villarreal, en San Marcos, Tecuanapa, en Ayutla de los Libres, en Igualapa, en Ometepec, San Luis de Acatlán, Asoyú, en el caso de Las Vigas, y también San Nicolás y Coajimicuilapa. Todos estos municipios se encuentran, pues, al sureste del estado de Guerrero, y estamos justamente con esa condición, pérdida de comunicación. Sin embargo, se está haciendo todos los esfuerzos para poder, pues, restablecer la comunicación. Te comento también que tenemos una condición también de daño en varias viviendas, en varios de los municipios, y, bueno, sobre todo también, te comentaba, árboles caídos y algunos derrumbes en las carreteras de esta zona. Uy, bueno, pues, se pegó entonces fuerte, Roberto. Sí, tenemos realmente algunos pasos cortados de la carretera principal que va hacia Pinotepa Nacional, desde Acapulco. Cuando empiezan, digamos, los cortes, justamente en el municipio de Maraquelia, tenemos, te repito, varios árboles caídos. Ya están ahí nuestros compañeros llevando a cabo las tareas de retiro de este tipo de escombros, de materiales y también de asolde. Están trabajando de manera, pues, fuerte desde prácticamente las tres de la mañana, donde ya se permitió un poco la actividad y están en esta actividad nuestros compañeros, justamente. Me dice Roberto Arroyos, director de Protección Civil de Guerrero, que en la zona sur del estado ha sido difícil la comunicación porque no hay energía eléctrica. ¿Qué porcentaje más o menos del estado se encuentra sin luz en este momento? Pues, son todos estos municipios que te comentaba, son alrededor de 12 municipios donde se nos está reportando que tenemos, pues, estos cortes y también es muy difícil la comunicación. ¿Ustedes han logrado llegar allá o todavía o no han podido llegar a estos municipios? Sí, de hecho, nuestros compañeros ya se encuentran en el sitio, están realizando, te comentaba, retiro de árboles que se colapsaron sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Bien. Roberto, ¿algún reporte de personas lesionadas, desaparecidas, etcétera? Por el momento nada oficial, te comentaba, son algunas personas lesionadas, solamente una persona que le cayó un árbol, pero es todo el reporte que tenemos hasta el momento. Bien. ¿Sabes si están operando aeropuertos, si está operando el puerto, si está abierta la navegación, etcétera? ¿Tienes esos datos a esta hora? En realidad, ahorita solamente está cerrado el puerto a la navegación marítima. Estamos justamente verificando si se va a cerrar. Seguramente sí, te repito, porque tenemos ya todavía vientos bastante fuertes aquí en el puerto de Acapulco y estamos ahorita verificando con los compañeros del aeropuerto para ver si está todavía funcional para que puedan llevarse a cabo este tipo de operaciones. Muy bien. Bueno, Roberto, pues te dejamos, si es posible, ojalá podamos establecer comunicación un poco más tarde, en un par de horas, para saber cómo va el avance de esta tormenta, John, que bueno, por lo que me dices, pues ha golpeado y ha golpeado fuerte ahí Acapulco, guerrero resentido apenas por el huracán Otis, que estará por cumplirse un año, Roberto. Entonces, bueno, pues hay una memoria muy reciente y también daños que no habían terminado de repararse, lo que pudiera hacer más grave la situación, ¿no? Así es, y pedimos, si nos permita, solicitar a toda la población que tenga mucha precaución, hay extremas precauciones, porque la lluvia va a estar persistente durante varias horas y se pueden generar deslaves y derrumbes. Hay que estar mucho, muy atentos. Muy bien. Entonces, si es posible, Roberto, hablamos en un ratito más, que la gente esté a buen resguardo. Si no, ¿sigue siendo prudente que vayan a los refugios? Sí, así es. También es mucho, muy importante que no se atreva nadie a cruzar algún tipo de corriente, porque puede crecer de manera espontánea y podemos ser arrastrados por este tipo de corriente. Sobre todo el uso de motonetas hay que limitarlo porque se pueden generar accidentes graves. Muy bien. Cuídense, Roberto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto Arroyo de Protección Civil de Guerrero.